¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, chiquitilina, preciosa! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¿Cómo están? ¡Todo ya! Pues estamos muy felices porque vinimos de visita aquí a la cárcel de Barri, porque como ya somos clientes frecuentes... ¿A poco vinimos de visita, Guti? Pues que somos clientes frecuentes, chiquita, de la cárcel. ¡Pero mira! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mira, ahí está! ¡Está vestido de conejito! ¡Es de Pascua, Guti! ¡Yeah, yeah! ¡Es de Pascua, chiquitilina! ¡Mira! ¡Se ve bien bonito! ¡Se echa fratulencias y saca huevitos! ¡Y saca huevos! ¡Pero qué bonito! ¡Ay, Colomil! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Dice Happy Easter! ¡Ah! ¡Felices Pascuas! ¡Ay, felices Pascuas! ¡Pero hay que escapar de aquí, Guti! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Sí! Pues que... Nosotros nos encanta venir aquí a la... a la prisión. ¡Sigue puntando! ¡Sigue puntando! ¿Cómo? ¿Cómo? Sigue puntando, Guti. ¿Cómo? ¿Y aquí? ¡Sigue puntando, Guti! ¡Sigue puntando, chiquitilina! ¡Ay! ¡Mete, mete! ¡Ah! Es que estamos en modo difícil, chicos. Ya saben, ¿saben? Sí, 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 ya saben, chicos. Como siempre, los Master Pro ocupan este edificio, Carlos. A ver, a ver, el Master Pro que se va a explotar ahorita. Claro que sí, creo que sí. A ver, aquí hay que oprimir. Sí, creo que sí, 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 ya. Ahí está. Ay, que estaba el cuerpecito de mi bebé. Ahora, ahora. ¡Eh! Ya pasaste. ¡Mira! No lo puedo creer, pero ahorita que venga Guti. ¡Uh! 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 Por aquí. ¡Uh! 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 ¡Ah! Me topo con Guti. Aquí, entonces, hay que buscar, eh. ¡Ah, no! ¡Ah! Oye, pero no creo que un huevo de barri sea un huevo. Hay que... A lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Se elborotó! ¡Se elborotó el barri! ¡Ah! ¡Me pescó! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ya vi el huevo! ¡Ya vi el huevo, Guti! ¿Dónde está el huevo? Ay, me atrapó. Está ahí, ahí, donde está el barri. ¿Dónde están las celdas? Eh, pero corre bien rápido Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, me atrapó Pero si te lo cuentan, aunque te lo haya atrapado, sí Yo creo que sí, ay Dios, es que está bien rápido, chicos Lupeo, 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 lupeo Ay, no, me alcanza hasta acá, guapi ¿Qué tronzo? Digo, ¿qué tranza? Eh, no puedes, es que tienes que mover el mouse Ay, Dios Hombre, está bien complicado, chiquita Ay, Dios ¿Qué tranza eres, barrié? ¿Qué tranza eres? Eh, no puedo oprimir el botón Cliqueale, Guti, cliqueale Hombre, chicos Es que está bien difícil cuando se trata de Ahí va, Guti Ándale Ay, no, no, hombre, está bien complicado, chicos Para oprimir el botón Y luego le doy click Y no, no cliquea, a ver Mira No se oprime el botón A ver, déjame ¿Cómo qué? Déjame, déjame, déjame checo Porque a lo mejor ahí hasta ya lo oprimí Y yo estoy aquí haciendo Ah, sí, ya lo oprimí Ay, ya lo había oprimido Corre Ay, Guti, ya lo había oprimido Corre El gote Hola Ay, se cayó ¿Y si me vengo para acá? Ahí viene otra vez ¿Eh? Oye, pero es que antes no te daba carreta hasta acá, Guti No, chiquita, pero te fijas Aquí se cae, mira Me voy a bajar para que me persiga ¿Y lo? Ay, voy a agarrar su huevito Ay, no se puede agarrar No, no lo puedes agarrar No se puede agarrar, Guti ¡Ay! Barry ¡Ay, echó otro! ¡Agarró Turbo! ¡Ah! Me mató la láser ¿La láser? ¿Y tienes que empezar desde abajo o qué? Sí, Guti, así que mejor velo pasando, ¿eh? Voy, 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 voy ¡Ay, Guti! ¿Para qué le poníamos modo difícil, Guti? Ay, no, ya me arrepentí ¡Uh! ¡Eh! ¡Ya lo pasé! Ahí disculpen, chicos Con la cámara Pero es que La cámara la pone desde Topo Chico Y se Se atraviesa ahí el techo ¡Ay! ¡No puedo pasarlo, Guti! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Va corriendo, mi chiquita Ahí va corriendo, mi chiquita Y me está dando carreta ¡Ay, chiquita! Es que Cada vez lo están poniendo más difícil Al juego este de Barry, ¿eh? A la prisión Es que ¿Cómo le hago, Guti, para pasarlo? Yo voy brincando Yo brinco Yo brinqué a ciegas Porque se me atraviesa el techo ¡Ay! ¡Puedo! Ahí está Vas bien, vas bien, vas bien, chiquita Vas bien Otra vez salta ¡Es que es bien troll! ¡Sí! ¡Ay, chiquita! Ya se va derecho Ya no quiere saber nada, mi chiquita No, hombre Está bien complicado ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? El baño A ver ¿Este baño? Ah, mira, aquí está el pasaje ¡Guacatela! ¡Guacatelas! ¿Ya viste? ¡Ay, Guti! ¿Por qué hiciste tanto, Guti? A ver, espérame Déjame lavo las manos Porque me siento sucio ¡Ay, me lavo! ¡Guten! ¡Abre, Guti! Te dejaste bien ¡Eh! ¿Por qué está marcando? ¡Ay, espérate! ¿Qué es eso? Sí, sí, sí La pala, la pala ¿Qué significa? No sé ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mira Mira, mira, mira ¿Me la llevo? ¿O qué? No sé No sé De repente Mira, mira, mira Como que le estoy dando palazos Aquí al agujero Como que Ay, pues quién sabe Guti, llame, güey ¡Ah, es que está tapado! ¡Ay, Guti está tapado! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Oh! Pensaba que Que ya estaba el agujero Dale, dale, dale ¡Uh! Mira la taza de baño, Guti Tu Tu mejor aliada Sí Ese es el mejor regalo Después de los chocolates Que me pueden hacer Eh Pues una taza de baño Vamos, coloque Comoda Vamos, coloque Coloque ¡Eh, qué loco está la lava, lava! ¿Y esto no se cae? Sí ¡Ah! ¿Por qué? No había visto lo de la lava Me tatemo ¡Eh, pero ahí está bien troll Se destruye y luego ¡Sí, está bien troll, Guti! ¡Eh! ¿Por qué, Guti? Pasa bien rápido ¿O qué? ¡Ay, métateme! Es que tenemos que saltar antes Al Al A las tablas esas Como que calcular Está bien troll, Guti ¿Eh? Está bien troll ¡Ay! No le calculé bien No, 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 chicos Está bien troll ¡Ah! Mira, por ejemplo Ahí está Vamos, coloque, tú puedes Coloque Ahí está ¡Eh! Calculado Calculado Calculate ¡Eh! Mira, aquí está otro huevo El huevo, Guti El huevo 4 de 10 Y aquí Ahora Ahora Se te escuchó tu Risa Característica Sí Venga, ché ¡Ah! Hola, hola Ahí viene Ahí viene Ahí viene, ché Ahí viene, ché Oye, está más difícil Yo no recuerdo que estuviera tan difícil No, Guti Se me hace que ahora sí le exageraron Dale, dale, dale Por acá, por acá ¿Me empujas? ¿Te empujé? Perdón, perdón, perdón Sí, eres bien empujón Claro que sí, Guti Y le empujón ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, legote! ¡Corre, legote! ¡Ay! Ya llegué Vamos, vamos Se oye alguien ahí arriba Ay, no Es el barri Este barri Ay, no El barri Acuérdate de las palancas Y eso El barri El barri Medieval Es bien rápido Ni es una perda de velocidad Guti Ay, no Te vas a comprar La perda de velocidad ¿Dónde están las palancas? Aquí hay un huevo, Guti ¿Lo agarraste? Sí, sí, sí Ay, me atrapó No Es con el click O sea, está bien complicado Sí, no, hombre Está bien complicado A ver, que se aleje tantito No, creo que vamos a morir Como veinte mil veces Chicos Ay, le alcancé a dar dos Creo Le alcancé a dar dos vueltas Es que me tengo que esperar A que se aleje de ahí De donde tengo que ir Miren, ahí se aleja tantito Y ahí corro Corre, corre, Guti Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, me atrapó otra vez Es que aquí te atrapa Porque te atrapa Chiquitilina Sí, ya sé Ya, ya, ya Lo tengo Vamos, vamos Eh, pero ¿por qué Traspasan las paredes? ¿Por qué traspasan las paredes? Ah Corre, que corro Que corro, que corro Que corro, que corro Que corro, que corro Aquí me quedo, aquí me quedo Corre, que corro, que corro Y luego es bien tranza, chicos Porque traspasa Traspasa los muros Sí, aguas Porque vienen piedras Cayendo de la escalera Traspasa los muros Traspasa todo, chiquitilina Tienen inmunidad Ay, ay, ay Ya, ya Ya llegué Estoy acá arriba de las escaleras ¿Dónde estás? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Corre, que corro, que corro Vamos, vamos, vamos Vamos, chiquitilina Ay Dale, dale, dale Ah, pero Sam y Guti Querían difícil Claro que sí Es claro que sí Porque somos megapro No somos Ay, no, mejor no me quedo aquí Porque me mata Vamos, chiquita Vamos Yeyea Vente al elevador Ay, no, hombre, chicos Está bien complicado Espérate, me déjate No hay huevo No hay huevo Ay, chiquita ¿Por qué me das falsas alarmas? Pensé que había un huevo Ay, yo pensé que lo habías visto Chichéa Ahora sí vamos para arriba Ay, chiquita Ay, me está meneando esto Que ahí se va a caer Sí, se va a caer Mira aquí Cafetería Pero aquí no hay nada de huevitos No se ve Bueno, Guti Mira, aquí está Se está echando flatulencias Ah, es que Por aquí es donde vamos a llegar, ¿no? Que peleamos con el cocinero Ay, a poco, Guti Sí Claro que sí Ay, luego esta parte que está bien complicada Yeyea Yeyea Ay, no, ya me acordé Yeyea Yeyea Bien complicado Creo que sí No hay nada Vamos, Coloque No vi nada, chiquita No vi huevitos No, tampoco Ay, me eché un No te me acerques Porque tengo aliento De dragón Sí, aliento de dragón Yeyea Es que, chicos Soy dragón Sala de conservación Dije esto que Ah, mira, por aquí no habrá Encuentra la escalera Aquí acá, Guti Encuentra una escalera Dice que encontremos una escalera Acá Por la conservación Aquí está ¿Y el huevo? No hay huevo aquí Yo no veo huevo, Guti Responsabilidad ¿Por qué muevo en la cabecita así, chiquita? No sé Estoy me yendo a la cabecita, Guti A ver ¿Y aquí qué? Ah, es que aquí hay una escalera Ay, Guti Qué tranza eres, Guti Eh, qué, qué, qué Qué fue, qué fue Te subiste en mi cabeza Yeyea Subí en tu cabeza En la cabeza Echa manta Oye, chiquita Ella no ha encontrado Ningún otro huevito, eh Ay, a ver si nos salen tragedias, Guti ¡Ay! Guti, estás muy chiquita, Guti Ay, Guti Ay, chiquita Ay, ¿a poco tú lo pasaste? Ya, Guti Nada más porque tú estabas bien atravesado Ay Yo creo que mejor pases brincando ¡Eh! Me salió enfrente Me salió enfrente Este no se valió Ay Vamos, coloque Ay, ay Lo brinqué A penitas Ay, chiquitilina Ay, vente para acá Para acá Para acá Ah Las Las bolitas estas ¿Aquí por dónde es? Ay, por ahí Por ahí Pero te caen las pelotitas La cabeza Pero hay que irnos por acá, ¿no? ¿O qué? Ah, no Estoy inventando Eh, porque ahora ya no caen ahí Qué conveniente ¿Y aquí por dónde es? Ah Ya lo entendí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Aquí, chiquita Aquí, aquí ¿Me ves? Aquí arriba, mira Haz parkour Ay, me atoro Tienes que hacer parkour por los tubos Yeah, yeah Oigan, chicos Y luego Este juego no tiene música Así que le voy a poner la música De nosotros Claro que sí Yeah, yeah Mira, esta es la típica De De Las válvulas Ay, sí, Guti Ay, acá Ay, está bien abajo ¿Puedo bajar aquí? Sí Ah, sí Sí, puede bajar Ay Muchas minas Minas terrestres Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ya se cerraron Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ay, chiquitilina Y luego esta escalera Ah, es por aquí, ¿no? Por la escalera Ay, por otro lado Y luego hay que ir por arriba Yeah, yeah Sí, es por aquí, chiquitilina Ahí voy Ay, hay muchas minas aquí Ten cuidado Yeah, yeah ¿Eh? Pero por ahí no era, Guti Pensé que era por ahí Pensé que era un tubo Que podía saltar Por ahí no era Ay, chiquita Está bien norteado el Guti A ver, ¿por dónde es? ¿Por abajo? Por una subidita Que está por ahí Ándale Ay, ay, ay Me vente por otro lado Chiquitilina Ah, bueno Voy a ver un huevo Aquí abajo, Guti Ahí está, ahí está Ahí está Te pica, te pica Yeah Pero llevamos seis de diez Se me hace que Ay, chiquita Luego nunca completamos, ¿verdad, Guti? Sí, no, hombre Siempre nos falta uno O algo así ¿Y aquí? ¿Quién es este? Esta chica tiene una Eh, qué transe Apagó Eh, sí Ajá ¡Chiquita! Se cayó la chica Con todo y perky se murió, Guti Y yo también Ay, Guti Porque me distraje Me distraje con tu hermosura y belleza Y tu habilidad para saltar Vamos, coloque, loque, loque, loque Eh, chiquita Ahora yo me estoy muriendo a cada rato Y tú estás bien pro Sí, Guti, ¿por qué? Pues no sé Será... Es que te estoy dando chance Ah, sí La típica, la típica, ¿verdad? La típica Ahí viene el Guti El chico naranja El chico naranja Y la chica de los... Con el cuete y toda la cosa Y no llegó Ay, no, 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 Guti ¿Qué es esto? Es para arriba O que es para abajo Ah, es el salto ¿Te acuerdas? Eh, no salto ¿Cómo es? Ah, ok ¡Ay! ¡Ay! Tiki, 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 tiki No llego, no llego Y me muero, claro que sí Eh, no llego, no llego Tiki, 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 tiki Eh, no llego, no llego ¡Pica! Eh, pero no llego Eh, me mata, Guti, como quiera Pero, sí ¿Cómo que no llegas, Guti? No más salta, ¿eh? Sí, sí, sí Pero si saltamos desde el principio, sí llegamos Mira, mira, mira ¡Ay, me mató! No puede ser Ay, y ahí vas a llegar Sí, ya me acordé de esta parte, chiquita Ay, no ¡Ay, me mató otra vez! Ay, Guti Nada más estos dos pedacitos aquí ¿A poco tú ya llegaste? Ya, Guti Oye, está pronto Eh, pero es que no llego Desde abajo, desde el suelo Si te caes, no llegas ¡Uh! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no, Guti! Tres veces, chiquita Ya nada más veo puras piezas cayendo aquí ¡Ah! Llegué, chiquita Llegué Después de mil años Esos rayos del mal Ya, ya no quiero más rayos de hacer ¿Qué? ¡Coti! ¿Qué? El cocinero Ay, no, tenemos que ir por el arma, chiquita No, y hay que checar si hay huevo, ¿eh? Ah, lo más probable es que se haya huevo Pero no ¡Ay, es que me hace lento! Ah, pero te baja vida, Guti Te baja vida, no te mata ¡Palo, palo, palo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay, se ríe, Guti! ¡Qué troll! Bien burlista ¡Eh, me mató! ¡Te mata de dos golpes! ¡No, hombre! ¡Ay! Ya, ya va a caer Ya va a caer, ya va a caer Eh, pero ¿por qué no le va a caer vida? ¡Ya, ahí está! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Chiquitilina! Oigan, chicos Oigan, chicos Se está poniendo bien difícil esto, ¿eh? Sí, está bien difícil Está más Como que lo complicaron más Desde la última vez Sí ¡Ah! ¡Gote! ¡Chiquita, chiquita, chiquita! ¡Caigos! ¡Ay, qué traje! ¡Ah, caía abajo! Eso no pasaba antes, Guti No Se la bañaron Lo están haciendo Cuando se hace en el aire Mejor salta, ¿no? En el aire Sí, sí, sí Ya, salte Salta, salta ¡Ay, qué troll! ¿Qué? ¡Reboto, Guti! No, pero tienes que saltar en el aire Pues salte en el aire No, chiquita Es muy troll Este salto está muy troll No, chiquita, no A ver, ahí, ahí mero, ahí mero Ahí está ¡Ay, no, hombre! Chichilla Es que, chiquita Está el juego como que está hecho Para que batalles Pero de una manera muy rara Para que mueras, Guti Sí, para que mueras ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Más no! ¡Ay, está bien complicado, chicos! Está bien complicado, chicos ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chico! ¡No, hombre! Es que el rayo láser ¡Ay, está bien difícil! Chicos, por aquí Por aquí Voy a intentar pasar por aquí Por aquí Yo voy a ir por toda la orilla, chicos ¿Por qué no? ¡Ay, pasé! ¡No! Me pegó un... Ya estaba a punto de llegar No, 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 no No, ¿por qué, chicos? ¡Ay! Me estoy mareando con los movimientos de cámara, chicos Perdónenme, perdónenme ¡Ay! Lo esquivé, lo esquivé ¡Vamos, cotillamero! ¿Y luego aquí, qué, qué? Acá, acá, acá De este lado ¡No! Sí, sí, sí ¡Ah, sí! ¡Ay! Pensé que me iba a caer, chiquita Sí Oye, Guti ¿Y los huevos para cuándo? A lo mejor había huevos por ahí Y no los vimos Ay, ¿qué hay que hacer aquí? Usa tablas de metal para obtener acros ¿Dónde están? Hay que checar si no hay un huevo Pues yo nada más he visto... ¿Tú cuántos has visto? ¡Seis! ¿Cuántos tienes? Sí Sí, sí, sí Ah, mira Y con minas, eh Minas ¡Hombre, chicos! A ver, hagan este ¡Lo retojó, Guti! ¡No, Guti! ¿Pero es que por qué salió ese rayo láser? ¿De dónde salió? Eres bien atravesado, Guti ¡Ay, chiquita! Bueno, pásate tú primero Pásate tú primero ¿Por qué? ¿Cuál te falta? ¿El último? El... Todos Porque si te mata Te regresa todo ¿A poco? Sí, te quita todo ¡Ay, caí en una bomba! No la vi ¡Ay, no! ¡Qué tranzas, chicos! ¿Por qué hacen eso? No, voy a usar una sola tabla No tengo tiempo para ir por tablas ¡Pasa! ¡Pasa, Guti! ¡Ya, ya pasé! ¡Ay, no, hombre, chicos! La seriedad Y el silencio De la emoción Que tengo Por eso no hablo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, chiquita! Tú puedes, tú puedes, bebecita Mira, ahí viene ¡Cargando! No, no puedo, Guti ¿Cargando algo invisible? Claro que sí Creo que sí Ahí va otra vez ¡Ay! ¿Por qué ponen minas Y todo ese cuento, chicos? Oye, pues el chiste Es complicarla, ¿no? Y los rayos El rayo es el que El que está complicado ¡Vamos, chiquita! ¡Viene ahí en el rayo! Dale, dale, dale Sí Bien, 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 chiquita Ahí viene el rayo Ahí está ¡Yeah, yeah! Usa tablas de metal ¡Ay, lo hice esto! ¡Ay, no! Y los huevos Ya no vimos huevos ¡Ay, Dios! No, ya no vimos huevos No creo que tenga copy No sé, chicos ¡Ay, sí, cierto! La música, la música No sé, no sé Si tenga copy ¡No creo, Gutián! ¡Oh, el matacazo! ¡Me va, mata! ¡Ay, me mató! ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Yeah! No creo que tenga copy No, no, no sé, no sé, no sé Pero Tú écheme porres Porque nada más me falta un brazo ¡Vamos, coloque! ¡Le falta un bracito al coloque! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Barry Cop Barry Robocop ¡Yeah, yeah! Dame hamburguesa, Guti ¡Ahí está, ahí está! Y tomate Ah, pero el tomate no te gusta Y tampoco te gusta la manzana Ni la piña Te gusta la pura hamburguesa ¡Ah! Chiquita, ya salimos Yo creo que ya salimos, ¿no? ¿Y los huevos? No, hombre, chicos Un fraude con los huevos ¡Ni modo! No, pues nada Ya ni modo Ahí luego nos dicen Nos dicen dónde están los huevos ¡Eh! ¡Es el Chofis! ¡Te quedaste abajo! ¡Es el Chofis! ¡Es el Chofis! ¡Es el Guti! ¡Eh! Mira, va pasando ¿Qué es eso? ¡Ah! A lo mejor todavía falta, ¿no? De lobby ¿Quién sabe, Guti? Nos dejaron en el desierto ¡Sí! Bueno, lo bueno es que todavía tengo la bazooka Para alimentarnos con hamburguesas y cosas así ¡Ah! Mira, aquí está la escalera Oye, chiquita Pero, pero los huevos ¿No vamos a encontrar cuatro huevos aquí? ¡Abre, chicos! Estamos bien ciegos ¿No los vimos? Sí, chicos Ahí nos dicen después Si ustedes saben dónde estaban esos huevitos Yo creo que te dan un emblema, ¿no, Guti? Me imagino ¡Ay! ¿O no será que hay seis huevos en este, en esta, en este modo y cuatro en el desierto? No, Guti, no creo ¿No? Ah, o sea, bueno, quién sabe, no sé Mira, no sé Pero aquí no hay, no hay huevos tampoco No, Guti ¿Y acá en la torre esta, acá, acá, la montaña? No, Guti, no los vimos Estuvimos ciegos, creo que sí Creo que sí, chicos Pero ustedes, como nos van a decir dónde están, pues van a tener ese huevo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ah, ¿y por qué está sentada ahí afuera del helicóptero? ¿Quién sabe? No sé, Guti Eh, ti, ti, ti Te, ti, ti Ye, ye ¿Y ahora? ¿Qué hora? Ah, ya acabamos ¿Eh? Somos policías ahora Ah, somos policías Eh Ahora vamos a atrapar a los chicos Bueno, chicos, pero pues lo vamos a dejar ahí, ¿no, chiquita? Porque ya fue mucho Sí, así es, Guti ¡Me gustó! A mí también me gustó Aquí con Barri Guti Vamos, vamos, vamos Eh, pero en el que no se va a echar una flor Eh, ¿y este huevo que estaba ahí? Ay, son los que está aventando el Barri Guti Ay, el Barri Cochinón Bueno, chicos, espero que les haya gustado Estamos de vuelta en el... En la prisión de Barri Pero ahora en la edición de Pascua, ¿verdad, chiquita, Lina? Así es, Guti ¡Claro que sí! Así que si se meten... Si se meten ahí nos dicen dónde se nos olvidaron los huevitos de Pascua A ver, atrapa a ese chico Ah, no, pero es que es volador Es bien tranza Eh, ¿por qué se andan comprando esas cosas, chicos? Porque son millonetas Porque son millonetas Atrápalo, atrápalo, atrápalo Atrápalo, atrápalo No lo puedes atrapar, Guti ¿No? Con la bazooka, con la bazooka Tampoco No, no funciona, Guti No funciona No Bueno, chicos Creo que tranza, chicos Ahí nos dicen Ahí nos dicen Cómo atrapar a los... Este... A los prisioneros Y ahí también nos dicen Si nos... Dónde se nos olvidaron los huevitos, ¿verdad, chiquitilina? Así es, Guti Bueno, chicos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye, bye Los queremos mucho Bye Ay, qué bonita que eres Gracias Adiós 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 Adiós